Más temprano y como cada lunes me toca dar la bienvenida al maestro Juan Vázquez, meteorólogo del Comité Interinstitucional para la Atención de Fenómenos Hidrometeorológicos Extremos de la Universidad Autónoma de Yucatán. Muy buenos días maestro, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos todos muy felices, ¿no? Pues por el fresco maestro, porque no hay tanto calor. No hubo tanto calor, pero definitivamente ya se acaba eso, hoy fue el amanecer fresco, ya mañana regresa el calor prácticamente. De hecho hoy va a subir el termómetro 32, 33 y ya a partir de mañana va subiendo 36, 37 y el miércoles hasta el sábado, inclusive domingo, 38 a 40 en todo el estado. Ah, va a estar fuerte entonces. Va a estar fuerte el calor, un sistema anticiclónico se va a posicionar de la zona, va a evitar que lleguen más frentes fríos y al menos esta semana se espera una semana en verdad bastante calurosa. Va a haber que poner en práctica los protocolos de temperaturas altas y ambiente muy caluroso, porque sí va a haber mucho calor. Ya estamos entrando a la fase final de la temporada de sequía, digo la parte final del mes de marzo, ¿no? Que ya en abril es el mes más caliente. Más caliente. Por referencia, abril y mayo hasta que empiecen las lluvias. Y les decía que pues un inicio muy bonito de la primavera, porque ayer se dio los fenómenos arqueoastronómicos, aunque no pudo entrar la gente, tanto en Simichatún como en Chichén y me imagino en otros lugares, se vio muy bien y es un aviso de que ya pueden quemar la milpa, preparar el terreno, sembrar y va a haber lluvias en forma para que todos cosechen, si no se molesta el dios huracán para otoño y se lleve la cosecha. Esperemos que no, maestro. Esperemos que no, pero al menos el aviso fue de que al menos se puede preparar el terreno y sembrar y debe de haber buena cosecha. Ese fue el aviso que dejó tanto Chá como el Yosquí. ¿Cuánta exactitud de los mayas, maestro? ¿Cuánta exactitud, verá? Bueno, pues esta semana, si le parece, vamos a ver las láminas que preparamos. Para esta semana, como le comentaba, pues debido al nubio de un sistema anticiclónico, se espera semana de tiempo estable, con ambiente de caluroso a muy caluroso, con cielo despejado a medio nublado, viento del este y sureste y deberá de tomarse precauciones por temperaturas altas y ambiente muy caluroso. Hay que tener mucho cuidado con este detalle prácticamente, porque en verdad sí van a estar muy altas las temperaturas y por lo tanto, pues habrá que tener esa precaución porque ya nos acostumbramos un poquito al frío. Hay que recordar que esta sequía y temporada de, pues de mucho calor, casi no ha habido, ha habido muchos descansos. Ya llevamos tres frentestinos en marzo, algo que no había ocurrido en muchos años, pero ahí viene el calor, ahí viene el calor. Y vamos a ver en la siguiente lámina cómo se van a comportar las temperaturas en el estado de Yucatán. Pues Bérida, centro y occidente, 34 hoy y los demás días 39 de máxima, las mínimas 21 a 24, despejado a medio nublado el cielo y el viento del este y sureste, que es un viento cálido. La costa 28 hoy y 34 restos de la semana, en máximas 22 a 25 de mínima, el cielo despejado y el viento del este y sureste. El sur y sureste, 34 a 40, inclusive ahí esperamos 41 o 42 en algunas zonas. 22 a 24 de mínima, despejado, medio nublado y el viento del este y sureste. Y en el este y noreste, que es la zona menos caliente del estado, 33 a 37 de máxima, 20 a 23 de mínima, despejado, medio nublado y el viento del este y sureste. Como se fijará usted, don Humberto, las temperaturas calurosas van a estar presentes prácticamente en toda la semana para esta semana que comienza, que ya estamos ya a finales del mes de marzo. Ese fresco solamente es para hoy y ya... Hoy prácticamente va a 18 de amanecer en Mérida, bastante agradable, prácticamente la costa amaneció con 20. Bueno, pues la siguiente lámina, ya estamos en la estación de primavera, comenzó para el hemisferio norte donde se encuentra Yucatán el sábado pasado a las 3.30 de la madrugada. ¿Cuál estación le gusta más de todas las estaciones que hay? A mí me gusta el invierno. ¿El invierno? Sí. Así me sorprendió usted con eso. Sí, sí, sí. Pero por Santa Claus que viene, ¿no? También, también. Por los regalos, las fiestas. Es que el calor no es lo mío. No, no, no. ¿No le gusta el calor? No, el calor no es lo mío. Pues fíjese que a mí sí me gusta el calor. Sí. Para mí el verano, sol, playa, todo eso me gusta a mí muchísimo. No, a mí... No me gusta el frío a mí, ¿eh? También el otoño, ¿no? Esa mezcla entre que no hace mucho frío y tampoco mucho calor, se siente rico en el otoño. Pero la primavera es bonita, fíjese. No solamente hay las flores, nace el amor también. ¿Qué quita que salga el amor de su vida, oiga? No con tanto calor. ¿No con tanto calor? No, no, no. Bueno, es variable prácticamente. ¿A Cici, cuál le gusta a usted? El verano. El verano, sí, sí, sí. Muy bien. Chica del verano. El verano, estamos iguales. Verano, sí, sí. Bueno, pues, hoy es el Día Mundial, como bien dijeron hace un momento. Se celebra a partir del año de 1993. Fue un mandato de la 1 y se destaca la importancia para frenar epidemias y enfermedades infecciosas. Y el tema de este año es valoremos el agua para frenar el coronavirus, lavarse las manos. Es fundamental para acortar la transmisión de coronavirus y otras enfermedades. Ese es el tema hoy del Día Mundial del Agua. Hay que cuidarlo, es un recurso no renovable. ¿Por qué cuidarlo? Nunca lo habíamos cuidado, hasta el 1170 comieron muchas sequías. Bueno, el día de mañana, 23, fíjese, es el Día Meteorológico Mundial. Y el tema de este año es el océano, nuestro clima y nuestro tiempo. Se celebra desde 1997. Y se hace conciencia de la importancia para la meteorología y la hidrología en el equilibrio del medio ambiente y todas las actividades que el hombre realiza en el planeta. Es un día muy importante para los meteorólogos, que somos muy pocos prácticamente. ¿Cómo lo va a festejar, maestro? Vamos a ver, vamos a ver, aquí invita a alguien a algo. Esperemos. Un desayuno. En la siguiente lámina, pues, se destaca que la preocupación por el cambio climático que nos afecta, hay que cuidar y preservar el medio ambiente, de esta manera evitar más daños al planeta, cuidar los recursos naturales, bajar el consumo de la energía, preservar las especies y tener mentalidad ecológica. Eso es muy importante desde el punto de vista de la meteorología y la hidrología. Y, desgraciadamente, voy a tener que mostrar esta lámina, la siguiente lámina. ¿En México se le da importancia de vida a la meteorología? La respuesta es no. Desgraciadamente es no. No hay aéreas de trabajo para los meteorólogos. Están muy mal pagados. No hay apoyo para la investigación. Pocas instituciones hacen meteorología. A nivel latinoamericano, México, está muy rezagado prácticamente. A nivel nacional, no somos ni 50 meteorólogos con estudios del nivel de posgrado. Somos muy poquitos prácticamente. Son pocos los que están realmente activos y certificados. ¿Y sabe qué es lo peor? Que somos los payasos del circo. Se han burlado de nosotros. Porque decimos que va a llover y luego hace calor. No nos dices que va a haber calor y no va a llover. Y somos las de reír prácticamente. Pero, ¿por qué no es una ciencia exacta realmente? Hay muchos factores que pueden jugar de pronto. Exactamente. Hay muchos factores que juegan que pueden cambiar, sobre todo ahorita con cambio climático, que cambia muchísimo la situación prácticamente de todo lo que va a ir sucediendo. Sin embargo, los modelos matemáticos son muy importantes ahorita prácticamente con la tecnología. Nos ha ido muchísimo a predecir hasta un 80% qué va a suceder prácticamente. Eso y sobre todo la observación prácticamente. Pero usted no falla, maestro. Y nosotros siempre le agradecemos muchísimo también esta disponibilidad que tiene para estar en comunicación. No solamente los lunes, también cuando de pronto pueden haber huracanes o pueden haber otros fenómenos que pudieran estarnos afectando. Y para nosotros es muy importante y muy valioso toda su información. Le damos una felicitación. La verdad, le agradezco. Me dice de cual toa, por favor, si es tan amable, para que le mande su caja. Tequilita, que fue el día del tequila, ¿verdad? Tequila. Así es. Maestro, muchísimas gracias. No, al contrario, al contrario. Y un abrazo al día de mañana a todos los colegas meteorólogos que son muy pocos, pero muy valiosos, mi máquina. Exactamente, una información muy valiosa. Así es. Esperamos el próximo lunes. El próximo lunes que estaremos y sobrevivimos al infierno que vamos a vivir. Esperemos que sí. Vamos nosotros con Fátima Ramírez. Adelante, Fátima.